Esto es Río Verde San Luis Potosí en un amanecer. Saludos a todos los que nos ven en diferentes lugares de la República Mexicana, en diferentes estados de la República Mexicana. Los que se encuentran más allá de nuestras fronteras, como siempre los saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por lo pronto aquí en Río Verde te decimos muy buenos días. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y que compartas este video. Esto es Río Verde San Luis Potosí en un amanecer. Aquí vemos como la gente pues lleva sus trabajos. Algunos ya se dirigen a llevar a sus pequeñitos a la escuela. Otras personas están haciendo las labores de limpieza de aquí de la plaza principal de Río Verde. Esto es Río Verde San Luis Potosí, México. Gracias.